¿Yérit? Según nomé de esto es el Bicacabice Ajá ¿Yérit? Para empezar te vengo a cantar El nuevo meñadito que te pasa nada más A toda esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este es el nuevo ritmo que si está caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero si muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Flacas, gorditas y de bien canela Que les guste el meneo y no tengan pena El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Sacates un chico, te pusiste a bailar Báilates un ritmo que te gustó Se llamaba el meñadito pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Todos los bailan en la discoteca Se mueven ahora de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gustan las changas que le quita la pereza El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí En Nueva York lo vacilan sin parar en Panamá Las tierras de esos pa' gozar En Venezuela le gusta porque quiere bailar Aquí está Gaby que te viene a cantar El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito Ahí, 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 ahí A mí se mueve tus manos, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito En Brasil, en Curaçao, en Puerto Rico Y le canto al Venezuela No importa quién cante este disco Estos se ponen algo cuando lo canto Yo mismo a mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Con tus manos arriba y moviendo su cintura De un lado para otro que es tremenda sabrosura Si no tienes pareja, búscala con locura Que llegó Gaby, de nuevo a cantarte Mira mamacita con tremenda sabrosura Emeneaíto, 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 emeneaíto Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Mueve tu pie con ritmo sin pararte Izquierda a derecha si tú quieres gozar De derecha hay que dar si tú quieres bailar El nuevo meneaíto pone a todos a saltar Porque aquí llegó Gaby que te viene a pregonar Emeneaíto, 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 emeneaíto Y ahí, 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 ahí Pero brinca y salta para ver si tú estás gozando Yeah man, pero brinca y salta porque este meneo si es original Hit it, hit it, hit it ¿Qué pasa? ¡Gracias!